Hola, 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 bienvenidos a mi canal nuevamente. Aquí les traigo unas compras que les hice a Alma, Alma Tweety, o Alma Mendoza, no sé como las conozcan ustedes. Ok, le hice unas compritas, me compré estas uñas, son unos tips cortitos, pero cortitos. Disculpen mis uñas de que no las tengo puestas, compré estos tips, son mis 120 tips, pero son sumamente cortitos, como pueden ver. Ok, le compré esta forma, para estileto, de mi acicla, un paquetito, y le compré lo más importante, un pincel 100% Kolinsky, aquí se ve, 100% Kolinsky, número 8. El pincel está hermoso, a mi me encantó, y no es la primera vez que voy a comprar un pincel, voy a comprar otros más, porque pues, nunca están de más. Ok. Ella me regaló estos, son stickers, de Kitty, están hermosos, hermosos, me encantaron. Gracias Alma, todo me encantó, llegó bien rápido, yo lo compré el sábado, si no me equivoco, y ya hoy están aquí. El envío es súper rapidito, y la comunicación con ella es súper tremenda. Ok, espero no les gustó el videíto, será hasta el próximo video. Bye.